Este martes en Elif. Si te parece bien, podría empezar de una vez. Hay mucho trabajo. Me voy a deshacerte todas juntas. Ya verás. Van Rie, ¿qué sucedió? Tu nueva amiguita acaba de robarse mi teléfono. Usted tiene algo que nos pertenece, señor Yusuf. El tiempo se te está terminando. Elif, de lunes a viernes 18.40, en Bolivisión.